¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedio y mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a comenzar una nueva lectura para ti, una lectura para que te ayude en tu desarrollo personal, en tus tomas de decisiones. Déjame embarajar un poquito porque yo grabo mucho de corrido. Se me cayeron las cartas. Ok, ya está. Ahora sí, ser divino, por favor, concéntrate, concéntrate, ser divino, concéntrate, que aquí tenemos mucha energía. Te enviamos con Clara del Oriente, Miguel del Oriente, te enviamos mucha energía de sanidad, de amor, de prosperidad, de felicidad, alegría, salud y fundamentalmente paz y fe. Uf, qué fuerte que se puso hoy esta energía. Bueno, como siempre les digo, seres divinos, agradezcan por lo bueno y por lo malo que les pase en la vida. Hay muchas razones y pasaría horas explicando por qué. Ustedes simplemente agradezcan, no se quejen porque, como dije, me llevaría mucho tiempo a explicarlo. Ustedes obedezcan, a veces obedezcan porque yo sé por qué se los digo, ¿sí? Ahora sí, va campana, vamos a limpiar las energías. Qué energía fuerte. Acá va a venir un mensaje fuerte, lo estoy sintiendo. Soy medio de incorporación, trabajo en la Umbanda en Brasil, soy de Uruguay, porque la gente me pregunta mucho, ¿sí? Entonces, tengo dos canales, Taró medio en Atemporal, Taró medio en Macarena, mi Instagram, estoy haciendo sorteos de una lectura conmigo, con una videollamada de una hora, así que busca, que está todo en casillita de descripción y creo que es todo. Sí, no se olviden, por favor, de dejar un comentario, compartir y esas cosas que todos los que hacemos YouTube repetimos, pero que a mí no me gusta y lo hago, pero lo hago cada tanto, porque no me gusta. Sencillamente, no me gusta recibirlo y no me gusta a darlo, ¿sí? Que el otro se aguante y se aguante esos minutos. ¡Mursi! ¡Hola, hijo! El Mursi está acá, al lado nuestro. Va campana, estar divino, porque si no voy a seguir hablando y ustedes me van a quedar a cortar la cabeza, ¿verdad, Mursi? ¡Hijo de mamá, mi mozo! Va campana, ser divino. ¡Vamos! Creo que Mursi va a saltar a la mesa como lo hacía antes, ¿eh? Si no salta, tiene toda la intención. ¿Se acuerdan cuando empecé a grabar que Mursi no me dejaba ni espacio? Energía para mí, ser divino, por favor. Mensaje para el día de hoy. No me dejaba ni grabar cuando comencé. Después lo fui como reeducando. ¡Oh, por Dios! Primera energía, la abundancia. ¡Oh, por Dios! ¡Qué belleza de energía, ser divino! ¡Me encanta! Veremos por dónde va. ¡Wow! ¡Valídate, me dicen! ¡Valídate! El fluir. ¡Wow! A ver, ¿qué quieren? ¿Qué mensaje? ¿Por qué lado van a salir hoy? ¿Por qué? Porque aquí quiero... Rueda la fortuna, ser divino. ¡Madre mía, eh! Presente los cambios. Aquí viene un giro de destino, un giro de karma, un giro de karma benéfico, ¿eh? No es karma, es un dharma. Que a veces uno dice karma porque es lo primero que te sale. Pero no, acá hay un dharma de pura bendición. A ver, ¿qué pasó? ¡Wow! Se soltaron las cadenas, se soltaron las cadenas. Hay una validación. No sé qué es lo que te va a validar a ti. Lo que me dicen es que continúe, continúe por este camino que estás fluyendo. ¿Qué es lo que te va a llevar al cambio que estás esperando? Quiero saber qué va a pasar. Yo voy a investigar mucho de este cambio. Ustedes me conocen y saben que yo consulto y consulto hasta lo último. A ver. Bueno, ahora sí voy a tener que ir a buscar. Se me cayó la carta importante del armitaño. Sí, por eso la tuve que ir a buscar porque es una carta que me habla que vas a hacer como un proceso que va a fluir. Sí, es un proceso espontáneo, un proceso que vas a quedar impactado, impactada con algo de tu vida, con alguien. También puede ser, sí, porque es un rey. Aquí hay una persona. Puede ser tú con algo en tu vida. Sí, va a fluir de forma espontánea que te va a dejar como así, como anonadado, ¿sí, ser divino? Como inesperado. Un cambio, una sorpresa. Las sorpresas son bellas. Ese cambio lo que te va a hacer es que te va a iluminar el camino. Literal. Te va a decir el norte. Es como que te va a decir por aquí va, por ese camino es justo, por ese camino que tienes que ir. La templanza. Sí, exactamente. Clarifícame la templanza. Tres arcanos juntos ahí y tres arcanos, como que no quiere. Una sola más. Estoy pidiendo otra más porque... Y sí, era lo que estaba viendo. La iluminación. Bueno, Sardivino, ¿qué te puedo decir? Esto va muy lindo, muy bonito. Va a existir un cambio en tu forma de hacer las cosas. Que te va a llevar o tu forma de pensar, ¿sí? Que te va a llevar de forma... Sin darte cuenta, no te vas a dar cuenta de cómo vas a llegar a lo que vas a alcanzar. Que yo ya voy a preguntar con el tarot. Depende de lo que tú estás manifestando, pidiendo, rezando y la creencia que tengas. Pero eso te va a llevar a la iluminación, te va a dar un norte, te va a indicar, te va a equilibrar, te va a moderar y te va a llevar a esto, ¿sí? Que es sacar tu potencial de Sardivino, como siempre te digo que tienes. Que tienes un gran potencial y por eso yo siempre te digo Sardivino. Ese cambio te va a llevar a ser una mejor versión de ti mismo. Literal. Voy a preguntar directamente por el cambio. Quiero saber qué cambio viene, sobre qué cambio. Háblame del cambio. Háblame de la carta de la Rueda de la Fortuna. Guau, pasaron todas las cartas de este tarot tan hermoso y no salta. Quiero saber hacia dónde va. Clarifícame el cambio. Ahora sí. El mensajero de fuego. Este tarot es una locura. Es una locura este tarot. Mensajero de fuego. Guau, Sardivino. Aquí es un caballero de bastos. Aquí se va a dar... Ah, me puse curiosa. Me pongo curiosa. Quiero saber ahora más. Se me caen las cartas con esta energía. Es una energía de alegría. Mucha alegría. Sais de fuego. Sais de bastos. Éxito total. Ya les digo, ya les digo, ya les digo. La justicia. Y el ocho de oros. Y la carta de la fuerza bajo el mazo. Bueno, básicamente aquí va a ver lo que vas a vivir, Sardivino. Es un movimiento. Sí, vas a tomar una decisión o un movimiento o vas a tomar una decisión laboral. Algo que tenga que ver con tu trabajo también. Porque hay muchas... Hay mucho... Como mucha necesidad de pasión a algo. Puede ser un proyecto que tú estás cambiando de trabajo, cambiando de proyecto, que ese proyecto te va a llevar a la abundancia. Y no solamente a la abundancia, sino te va a llevar a la paz porque es como que cumples tu propósito de vida. Cuando una persona no cumple propósito de vida, Sardivino, se siente que las cosas no le salen. Sí, intentas, intentas y se te cierran las puertas, los portones, las ventanas. Te cierra todo porque no estás cumpliendo tu propósito de vida. En este caso, tu cambio te lleva a tu propósito de vida. Por eso te estoy diciendo que es un cambio extremadamente positivo y lo vas a hacer con mucha pasión. Es algo que te encanta hacer. Piensa que es lo que te gusta. Realmente disfruta de hacerlo porque vas camino a eso. Estás viendo el horizonte con el 3 de basto. Estás buscando. Ya estás camino a lo que quieres lograr. Sí. Y la justicia, lo que te está hablando, es que te viene a equilibrar la vida. Número 11. Déjame decirte que hay personas aquí que te van a... Hay personas que te van a tratar de frenar tu avance. Sí. Hay personas que tú vas a saber quién que van a querer frenar tu avance. Sea en el avance que sea. Puede ser en el amor, en el romance, en la familia, en lo laboral. Hay un avance que tú haces, hay un cambio que tú haces. Puede ser en lo físico o simplemente cosas pequeñas como empezar a hacer un ejercicio. Y hay personas que te van a decir tú no vas a poder con eso o tú no sos capaz de eso. Van a querer limitar tu potencial. Quiero decirte que no vayas a escuchar nada de eso. Absolutamente nada. ¿Por qué lo estoy diciendo? No por esto. Hay como una sensación de de querer influenciarte en esta justicia, en ese cambio que tú vas a hacer. Simplemente a veces no van a poder contigo. Sí, tengo el emperador y la fuerza. Por más que intenten sabotearte, por decirlo de alguna manera, no van a poder contigo. Tienes la fuerza, vas a poder controlar y dominar y tienes al emperador en tu energía. Esto significa que sabes lo que quieres y si no sabes lo vas a saber y cuando sepas lo que quieras nadie te va a frenar, nadie te va a poner un límite. Como dije en un principio, te vas a validar y no necesitas que nadie te valide a ti. Simplemente tú vas a caminar por ti mismo o vas a pensar por ti mismo. Es una situación que ya te dije, te lleva a la abundancia pero no es algo forzado, repito, no es nada forzado, no es por la fuerza, es por la espontaneidad porque viene tu momento, tu etapa, tu tiempo, sí, tiempo de cosecha también. Bueno, aquí se quedó el mensaje. Ahora sí vamos a preguntar diferentes cosas. Vamos a preguntar sobre tu personita de interés que hace días que no pregunto en ningún video sobre el amor. Vamos a enfocarnos ahora en tu personita de interés. Tu personita de interés, déjame concentrarme porque son energías diferentes. Aquí yo me involucro más con Clara del Oriente. Aquí la estrella. Clarifícame, bueno, clarifícame la personita de interés. es la estrella, el colgado y el mensajero de agua. Qué bonito. Qué bonito, eh. Bueno, aquí tu personita de interés puede ser que esté un poco colgado, literal, sí, que esté un poco colgado en el sentido de no expresar mucho lo que sientes, sí, de no clarificarte sus sueños o su fe o sus esperanzas. Es como que no habla, eh. Este caballero de agua está lleno de amor o llena de amor pero que está en una pausa. Clarifícame el colgado, por favor. Vamos a preguntar por qué tu personita de interés, si este es tu caso, y si este es tu caso, por qué está en un estado de pausa, literal, literal, pausado. Me salió un montón de cartas, la voy a leer así, en conjunto, sota de agua, diez de bastos, cuatro de copas y rueda de la fortuna nuevamente. Aquí se repiten los cambios, ¿sí? Esta persona se encuentra así en estado de pausa, no por falta de amor, eh, no por falta de amor, no, porque amor aquí hay mucho, hay cuatro de agua, cuatro de copas, está como enamoradito, enamorada, hablando de tu persona de interés y la sota de agua, ¿sí? Tengo acá la sota de agua que es una energía de una persona que quiere enviar un mensaje de amor. Si estás soltero, soltera, ¿se adivinó? Si estás soltero, soltera, aquí llega un mensaje de alguien que te, wow, que va a hacer un giro en tu vida, ¿sí? Tengo muchos diez acá, es como un antes y un después, como un antes y un después, muchos diez, los diez es como que finaliza algo, y comienza una etapa nueva. Si eres soltero, soltera, acá te llega un amor que de principio va a ser un poco calmo, ¿sí? Va a ser como tanteando de ambas partes, pero rápidamente se lleva al sentimiento, se llega al sentimiento rápidamente, ¿sí? Voy a preguntar nuevamente sobre la rueda de la fortuna que ya tengo dos ruedas de la fortuna aquí. Ese cambio, vamos a vamos a centrarnos en el cambio porque de alguna manera me hablan de que hiciste algo que yo no lo logro ver todavía. Clarifícame eso, por favor, ¿qué es lo que no estoy viendo? Nueve de oros. Wow, esto te va a llevar a la cima de la cima, ¿eh? El nueve de oros es, el nueve de copas es los sueños realizados, y el nueve de oro es los sueños realizados en prosperidad, en abundancia literal. El nueve de oros, a mí me encanta el nueve de oros, amo el nueve de oros. Yo estaba escuchando la tentación, estaba escuchando la energía del demonio, del diablo, del quince. Aquí hay una tentación, este tarot lo dice, ¿no? Quiero que observes ahí, tentación, hay una tentación grande, ¿por qué esta tentación? Ok, me dicen que hay personas que son para ti o van a ser para ti como grandes maestros, que no te pongas, que no pongas resistencia a algo, no pongas resistencia, simplemente observa lo que te va a decir o lo que te van a decir y luego vuelve tu mirada hacia ti, hacia tu potencial. Escucha, hay algo que vos vas a tener que escuchar, te va a tentar, puede ser una pasión, puede ser un amor, una noche enloquecida, puede ser una tentación, puede ser que alguien te dé la tentación con el dinero, con el money, con algo, acá hay una tentación, hay mucha tentación de fuego, hay mucha pasión acá, mucho amor, hay una persona que te está diciendo algo o te va a decir algo que tú ya sabes y estás tentada a tomar ese camino, lo estás tentada, pero todavía no tomas decisiones, estás observando, un tres de oro, si estás observando, acá hay un, si es un amor, es una propuesta, un mensajero de agua, es una persona que está enamorada o enamorada, aquí hay algo que te va a tentar mucho, me preocupa porque te tienta y te tienes que cuidar, vamos a preguntar eso, Sardivino, voy a agarrar otro tarot, más rápido, clarifícame por favor, la tentación, ay Dios, la tentación es la misma energía, caballero de copa, mensajero de agua, la tentación va a estar en el amor, a ver, Sardivino, no consideres que el amor es una tentación, sino consideralo como una bendición y nuevamente el diablo, ser divino, yo no estoy haciendo nada por gusto, nuevamente, quiero que observen, repite las mismas energías como diciendo, a ver Macarena, ya te las mostré, diles a los seres divinos, mensajero de agua, caballero de copas, esto es un amor, es una propuesta de amor, una propuesta de romance, una propuesta de nuevas etapas, una propuesta, un cambio de vida con tu pareja, con algo, con algo que es pasional, acá no estoy hablando de hermanos, hermanas, primos, tío, no, acá es un amor, o una simplemente una noche de gran amor pasional, y acá está el diablo, que es justamente lo pasional, lo que te seduce, acá hay alguien que te dice algo al oído que te seduce totalmente, increíble, las mismas energías, ahora vamos a preguntar, vamos a cambiar de pregunta, ya que nos contestó lo mismo, vamos a cambiar de pregunta, vamos a cambiar de pregunta, a ver, qué preguntarían ustedes, ponganme en los comentarios qué quisieran que les preguntara en estos casos, en el amor, en este caso no sé qué preguntar, tan divino, a ver, vamos a preguntar qué deberías hacer tú, qué deberías hacer tú, es un debería, madre mía, deberías hablarlo desde, la fuerza domina, acá tú vas a dominar tus instintos, literal, vas a dominar tus instintos, deberías dominar tus instintos, sí, deberías dominar tus instintos, y hablar lo que quieras hablar, sí, con claridad, con claridad mental, con claridad de palabras, ¿por qué, por qué, por qué no pueden vivir una tentación en paz? Es como que te dicen que primero, no que cortes, sino que lo clarifiques, si todos estamos de acuerdo en algo y hay un consentimiento, hay algo consensuado, si está consensuado, no pasa nada, no hay traición ni nada por el estilo, es como consensuada la cuestión, mira, esto va a pasar muy rápido, si es en el amor, que sigo hablando del amor, si este cambio se va a dar muy rápido, sigue la rapidez y se va a convertir en algo estable rápidamente, estoy alucinada porque la repetición de energías como que me dejó así, wow, clarifícame el caballero de espectáculos, quiero saber lo que estable, qué tan estable, bueno, ten cuidado, Sardivino, ten cuidado, ten cuidado con esa propuesta, para algunos te va a llevar el camino de la felicidad y de la iluminación y para otros sencillamente no van a aceptar esta propuesta, no estoy hablando de ex, acá no sé si es un ex o que son dos caballeros, me salieron dos caballeros de copas, pueden ser dos propuestas, Sardivino, porque acá tengo el número dos, hay una persona que se va y con una que te quedas, también se puede dar, tú vas a estar muy empoderada, empoderado, equilibrado, bueno, mucho dos, y dale con los dos, hay dos personas, dos espadas, dos pozos, y nuevamente la propuesta y nuevamente el amor, sí, aquí el amor se hace presente, Sardivino, te guste o no te guste, esto es como que se presenta, esto hablando del amor, ahora vamos a hablar, vamos a cambiar un poco de tema ya que yo voy para todos lados, lo que pasa es que a mí me gusta hacer videos así, Sardivino, porque yo no me aburro y tú tampoco, porque imagínense grabar todos los videos que grabo yo y que todos fueran iguales, me da un ataque, ¿verdad Murthy? me da un ataque de aburrimiento, soy Pisces con ascendente Pisces pero soy luna y Venus en Aries, tengo mucha pasión Sardivino, vamos a ver qué mensajes tenemos acá y vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? El poder de la hora, voy a guardar esta, la sensación, la sensación te llevará más cerca de la verdad de quien eres que el pensamiento, es ser divino, con el sentir, con el tocar, cuando tú toques a esa persona, tú le des un abrazo, un beso, o cuando lo tengas cerca, es lo que te va a dar la razón o la tentación o la sensación del camino a seguir, más que el pensamiento, lo que tú estás pensando va a ser anulado por el toque, por el tacto, no sé si soy clara, si antes vivías en el tiempo y hacía breves visitas a la hora, establece tu residencia habitual en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando tengas que resolver los asuntos prácticos de tu vida, sí, te clarifico esto, te lo pongo acá por si quieres pausar el audio, el video, porque es una cosa como que te dice que tú haces muchas visitas, o sea, es como que sales del presente y te vas al pasado muy seguido, pero también te vas al futuro muy seguido, haces visitas al pasado y al futuro en tus pensamientos, esas breves visitas al pasado y al futuro, entonces te dice que está bien que lo hagas pero que no hagas tu residencia en el pasado ni en el futuro, sino que vivas en el aquí y en el ahora, tú sabrás cómo utilizar este mensaje, ¿sí? no me sale ninguna carta de pasado aquí, pero me habla eso, el oráculo, bien, ahora voy a tomar este oráculo que habla sobre la ley de atracción porque tu lectura viene de cambios y por lo tanto, si tu lectura viene de cambios, vamos a buscar una información para hacer cambios, a mí me encantan los cambios, los amo, literalmente los cambios a mí me nutren, ¿sí? me nutren mucho, soy una viajera del mundo y me vivo mudando, ser divino, mira la edad que tengo, 57 años y no paro, por favor, una energía para mi ser divino por el cambio, bueno, no, no está queriendo saltar, ay Dios, una más, por favor, porque no siento que sea esa, es como que está trabada tu energía, me gusta, atraigo la esencia de lo que pienso, miren como, como tu pensamiento es como una red neuronal que se involucra y atrae lo que quieres, para atraer algo, ser divino, tú tienes que estar en el aquí y en el ahora, ni en el pasado ni en el futuro, la ley de la atracción y su poder magnético extraen del universo otros pensamientos vibratoriamente parecidos a los tuyos y te los hace llegar, básicamente es lo mágico de la manifestación, por eso obtienes la esencia de lo que piensas, lo quieras o no, quiero que pares ahora si el video por favor ser divino porque lo tienes que entender desde la conciencia, tienes que tomar conciencia de este tema porque te va a ayudar en tus cambios, en tus cambios que vas a hacer, tu energía es toda de cambio, de cerrar ciclos, de tomar decisiones, de dejar de pensar tanto en el pasado y en el futuro, de vivir en el ahora y dicen básicamente te lo voy a resumir que lo que tú piensas es lo que estás vibrando y lo que estás vibrando es lo que vas a atraer, es lo que siempre más o menos les digo cuando toco la campana que agradezcan por lo bueno y por lo malo porque si te estás quejando te van a venir más lecciones y más pruebas para que te sigas quejando, si vibras en una energía como esta que lo vas a hacer ser divino porque mira lo iluminado que vas a estar vas a atraer maravillas para tu vida estoy pensando si hago la síntesis ¿no? porque la síntesis como que básicamente como que la síntesis está como desvalorizada hoy porque tu energía tu lectura estuvo tan completa y tiene tantos conceptos que no le voy a poner más ninguno ningún concepto más porque ya de por sí está muy clara si no lo entendiste ser divino por favor vuelve a mirar el canal el video porque básicamente es esto ¿sí? la buena suerte la abundancia el momento de tu estrella de que tú brilles de que tú te ilumines en la vida así que toma ese concepto hazlo tuyo y emprende hacia adelante ahora sí namasté ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!